Lara, Julián y Adrián brindaron a su madre con algo único para ella. Esta semana ha sido una muy especial para María Celeste Arraraz. La conductora cumplía años y lo celebraba como más le gusta, en familia. A través de sus redes sociales recibía un montón de felicitaciones y mensajes de cariño por este día, que la puertorriqueña agradecía con la mayor de sus sonrisas. Esa curva de la felicidad en el rostro se le pronunciaba aún más al vivir un momento mágico junto a los tres. Grandes amores de su vida, sus hijos Adrián, Lara y Julián. Sus tres tesoros y mayor éxito en su vida brindaban a su madre, siempre su gran cómplice, un regalo muy especial que la presentadora de CNN en español compartió orgullosa. A modo de amor y también humor, María Celeste contaba en esta foto para el recuerdo, porque la instantánea era casi un milagro. No saben lo difícil que es coordinar una foto con mis tres hijos a la vez. Pero, por ser mi cumpleaños, todos accedieron sin chistar, bromeó a la vez que agradeció por este instante tan hermoso. Así es, sus tres hijos estuvieron a su lado de lo más risueños y dichosos, celebrando a lo grande este día tan importante en el que no faltaron las risas, la comida, la tarta y los buenos deseos para la cumpleañera. Por muchos más.